...de el ministro de salud, donde hasta el domingo que se rompió la regla, se informaba de las nuevas cuarentenas, tanto que se decretan como que se levantan cordones sanitarios. Según lo que usted tiene información, ¿van a entrar nuevas, van a ver anuncios de nuevas comunas que entrarían en cuarentena el jueves? ¿Cómo está, Montserrat? Buenos días. Buenos días. No tengo esa información. Yo asumo que, dado que se anunció el día domingo, esta nueva entrada de cuarentena de un montón de santiaguinos, no tengamos nuevas medidas de esa naturaleza. Es la medida más dura que tenemos. Dejar en cuarentena una comuna significa aislar a las personas en su casa. Pero, entonces, se lo pregunto de otra manera. El día domingo, que se decretó la cuarentena, por ejemplo, en Recoleta, que entra en vigencia hoy día, ¿usted supo antes o se enteró por Mañalich en la conferencia de prensa? No, yo supo al mismo tiempo. No llaman antes. No llaman al intendente tampoco. Sí, llaman al intendente y les explican cuáles son las comunas que van a entrar en cuarentena. Y también informamos a los alcaldes. Pero, el día domingo, entonces, ¿usted supo antes que lo informara Mañalich? Minutos antes. Minutos antes y los alcaldes también supieron minutos antes. ¿Eso es porque también sale el ministro minutos antes? No, el ministro lo... Primero lo conversa con el comité de asesores que tiene expertos. Luego se lo lleva al presidente de la república. Conversan diariamente el tema y luego de ahí sale la decisión. No es una decisión que salga de nosotros. Nosotros lo que hacemos es implementar la medida con las fuerzas policiales, militares. Siempre tiene eso, pero la verdad es que usted no tiene por qué saberlo. Si también el ministro toma la decisión minutos antes. O sea, que se toma la... Supuestamente se toma la decisión en la reunión que tienen con el presidente antes de la conferencia y que es una reunión que tienen todos los días. Claro. Con los datos en la mesa y todo eso. Entonces, ¿por eso se anuncia tan encima a todos los intendentes y a todos...? Se anuncia, yo creo, para no causar alarma pública. Pero lo que hace este comité es que va habiendo distintas variables. La variable más importante es cuántos casos nuevos hay en esa comuna. Si los casos nuevos van al alza, entonces lo más probable es que se decrete una cuarentena. Si los casos nuevos están planos, no va a haber cuarentena. Y desde luego si bajan, no va a haber cuarentena. Sí. Intendente, ayer el alcalde... Y eso lo van viendo, perdón, día a día, supongo. Ayer el alcalde Jaue fue aquí en el programa sumamente crítico respecto a la situación que había ocurrido en su comuna, en Recoleta. Sí. Hoy día entra en cuarentena, diciendo que él había pedido en innumerables ocasiones la cuarentena en el lugar y que finalmente esto nos había tomado por distintas razones. ¿Qué opina usted al respecto? Porque estamos viendo las imágenes de La Vega, donde obviamente... Estuve ayer ahí. Usted estuvo ayer ahí. ¿Con el alcalde Jaue? Se ha concentrado más gente ayer y hoy día. Pero aquí hay una falta de fiscalización. ¿A quién le correspondía efectivamente estar fiscalizando lo que pasa en La Vega? Bueno, al alcalde, ¿no? Sí, es un recinto que existe en su comuna. Él tiene inspectores municipales. Quien debe fiscalizar, quien administra el territorio de una comuna es el alcalde. Pero él dice que no tiene las atribuciones para lo que implicaba... Bueno, yo fui alcalde harto tiempo y tenía la facultad y fiscalizaba las ferias, y fiscalizaba los mercados, y fiscalizaba lo que pasaba en mi comuna. Es bien fácil mirar al cielo y decir, mira, aquí nadie me viene a fiscalizar, nadie me viene a ayudar. ¿Es distinto a los ANE chea que Recoleta? Pero las facultades son las mismas. Sí, pero los recursos no. No, obviamente los recursos son distintos, pero las facultades son exactamente las mismas. Exactamente las mismas. Entonces, es lo que le decía yo al alcalde ayer, ¿por qué se cierra el mercado Tirso de Molina? ¿Por qué se cierra? Porque es municipal y el alcalde tiene facultades para cerrarlo, y lo cerró. Y está bien que lo haya cerrado yo, apoyo al alcalde Jado en eso. Pero no me venga a decir que no tiene facultades para... O sea, tiene facultades para fiscalizar un mercado y el que está a dos cuadras no. Es que la Vega es de un privado. Bueno, sí, pero funciona en su comuna. Él tiene la autoridad sanitaria en esa comuna, es la municipalidad. Él está a cargo de la salud primaria, tiene inspectores municipales, tienen facultades para multar, para hacer sumarios, etc. O sea, el mercado no tiene facultades para cerrar la Vega, pero sí para ponerse de acuerdo... Por supuesto que puede clausurar, él puede clausurar la Vega. Si en la Vega, o en cualquier otro lugar, en cualquier otro comercio, se está realizando una actividad irregular, el alcalde tiene facultades, a través de sus inspectores, de clausurarse local, por supuesto. Pero ¿qué? ¿Esto no es irregular? ¿Por qué es irregular lo de la Vega? No, no, lo que usted está diciendo. ¿Lo puede clausurar? Sí, lo puede clausurar. Mi punto es que en caso de pandemia, en esta situación, uno que puede esperar del alcalde que, a lo mejor no clausurar, sino que ponerse de acuerdo con los dueños de la Vega, con los administradores, para poner puntos de sanitización, horarios de atención... Eso, Julio César, es justamente lo que hicimos ayer. Nos juntamos, el alcalde Jadue, la directiva de la Vega tiene una tremenda ventaja, son muy organizados. Tiene una directiva, tiene un dirigente, nos juntamos con ellos y acordamos cierta medida. Por ejemplo, dividir... ¿Por qué el alcalde Jadue no lo hacía? No, no, se tendría que preguntarle a él, porque yo me metí ayer en el tema, porque vi... Pero, pero, intendente, ¿cómo usted como intendente se mete ayer en el tema? Es decir, por eso yo le estoy preguntando, porque el intendente tiene, finalmente, también mucho que hacer respecto a lo que pasa en su comuna, es decir, en su región metropolitana, y la Vega es uno de los lugares de mayor concentración de personas, es decir, alguna función tiene usted también. Sí, mire, ayer, en todos los canales, ustedes también lo llevaron, apareció una enorme concentración de personas en la Vega. Yo no sabía, le digo honestamente, eso ocurre todos los días lunes en la Vega. Me lo explicaban ayer los dirigentes, yo no tenía ni idea. ¿Por qué ocurre todos los días lunes? Porque los días lunes llega la mercadería del extranjero, y van las comunidades haitianas, peruanas, bolivianas, y se aglomeran los días lunes en la mañana en la Vega. Yo espero que eso el próximo lunes no ocurra, y por eso estamos trabajando con los dirigentes de la Vega. Pero no es algo extraordinario. Ayer ocurrió algo que ellos me decían, ocurre todos los lunes, y ojalá nos siga ocurriendo. ¿De qué nos pusimos de acuerdo? Primero, vamos a dividir, hasta las 10 de la mañana se va a hacer comercio mayorista en la Vega. Es decir, el feriante que va a comprar, o el que compra por toneladas, por llamarlo así, va a poder hacerlo solo hasta las 10 de la mañana. Y de las 10 de la mañana, hasta las 4 de la tarde, vamos a cerrar antes, o día de la feria, o sea, la Vega cierra más tarde. Hasta las 4 vamos a tener comercio detallista, o sea, la familia que va a comprar, ojalá que lo haga uno, un miembro de la familia, de manera de separar las dos cosas. Va a haber alcohol gel en las 18 entradas a la Vega. Va a haber demarcación en los pisos, de manera que la gente guarde la distancia social. Obligatorio uso de mascarillas y guantes para los locatarios. Nos pusimos de acuerdo con el alcalde y con los locatarios en un montón de cosas que vamos a fiscalizar a partir de mañana. Yo solo le digo que todo lo que usted está diciendo, había que hacerlo sin cuarentena. Y en ese sentido, no esas medidas de seguridad y de prevención que está diciendo usted, había que tomar desde antes. Entonces, por eso usted dice que eso era función del alcalde. Y yo le pregunto a usted como intendente, ¿no es función del intendente en absoluto? A ver, las municipalidades son las que administran los territorios. Lo que hacemos nosotros es disponer de las fuerzas armadas, de las policías, coordinar más que disponer, porque el que está a cargo es el general jefe de la defensa, ¿cierto? Nosotros somos colaboradores. Y eso es lo que hacemos. Y coordinamos con los alcaldes. Efectivamente, yo estoy en permanente reunión con ellos. Él se quejaba ayer para poner lo que él dijo, digamos, textualmente, que antes la coordinación era mejor. Que antes, cuando incluso iban a cualquier evento, incluso con el gobierno de Piñera anterior, siempre hablaban con él, lo llamaban, todo, y que ahora como que no lo habían tomado en cuenta. Está bien. No está esa coordinación. Está bien. Es fácil quejarse. Lo importante es cuánto hace cada uno en su territorio, ¿no? Y yo creo que hay mucho... Los alcaldes, yo lo entiendo, Julio César, yo fui alcalde. Entiendo que las juntas de vecinos, que los dirigentes sociales se le acercan, le piden más medidas, todos opinan de esto. Y por eso es importante que le hagamos caso al panel de expertos. Aquí opinar es súper fácil, pero la verdad es que hay un grupo de gente que ha estudiado libros caros y a colores... Pero esto no era una opinión. Él daba a conocer un hecho. Decía que no estaban coordinados, que no lo habían tomado muy en cuenta para esta coordinación. Eso es lo que él dijo, digamos. Yo lo escuché, él dijo además que las comunas del lado estaban en cuarentena y el no... Se producía una pared ahí y que la gente se iba hacia Recoleta, a abastecerse a Recoleta, a vender a Recoleta, a todo. Sí, yo he visto una cosa distinta a la que señala el alcalde. Él dice, todos los vendedores ambulantes se venían a Recoleta porque no pueden estar en las comunas del lado. Yo he visto vendedores ambulantes lamentablemente en Santiago y en otras comunas aledañas y con cuarentena también. Pero bueno, está bien, cada uno puede tener la visión que estime conveniente. No le ha faltado al gobierno en general, Intendente, una coordinación mayor con los alcaldes en distintas facetas. Una macro coordinación. Porque ayer vemos cómo el alcalde Lavín y otros alcaldes se juntan con el ministro de Defensa Espina. Y el ministro de Defensa Espina da una conferencia de Prensa donde dice, mira, tenemos una gran idea, nos vamos a coordinar. Después de dos meses suena casi como, ¿no es cierto? Una gran idea que nació acá, nos vamos a coordinar. Y es tan buena la idea que la vamos a llevar a otras comunas de provincia, no solamente de Santiago. Esto de que vamos a estar coordinados y nos vamos a llamar si hay algún problema. Entonces, sale así como, y tú dices, pero ¿cómo? Esto no se hacía. Después sale el alcalde y dice, oye, no está buena la coordinación. Ni hablar de la coordinación con el Ministerio de Salud, que ha sido una disputa desde que partió esto. ¿No ha faltado quizás una suerte de armar una gran colaboración en distintos aspectos con los alcaldes, que son los jefes territoriales y que han sido votados por la gente también? Tiene un ascendente sobre las personas, ¿no es cierto?, de todos los colores políticos, para ir coordinando los distintos ámbitos que tiene esto. Yo creo que no, Julio César. Aquí ha faltado, creo yo, contar la historia completa. Aquí hay reuniones semanales del Ministro del Interior, con los subsecretarios, con todos los alcaldes que están en cuarentena en el país, semanales. Yo participo de esa reunión. Tenemos un contacto permanente con los distintos alcaldes y yo lo puedo mostrar en el WhatsApp de todos ellos conmigo. El gobierno regional ha aprobado, entre enero y ahora, 15.000 millones de pesos para los municipios de la región metropolitana, exceptuando Vitacura, Las Condes, Lobo Nechea. Pero nadie lo dice. Llegaron y lo que dicen es que la plata no ha llegado. Todos vienen para acá y todos alegan, pero nadie dice que hemos... El alcalde de Tamayo siempre pide esos recursos. Dice que no le han llegado los recursos. Siempre, siempre, dice cuando está con nosotros, incluso le pidió al senador Osandón, que está esperando acá, él vuelve en un ratito más, le pidió incluso en pantalla al senador Osandón que gestionara los recursos porque se habían anunciado unos recursos y que a él no le habían llegado. ¿Qué pasó? ¿No le llegaron? ¿Se perdieron el camino? ¿O le llegaron y no se sabe? Mire, para poder transferir recursos del gobierno regional a un municipio, eso debe ser aprobado por el Consejo Regional, ¿cierto? Y luego tiene que ser ratificado mediante un convenio entre el municipio y el gobierno regional. ¿Ya? Si no firman los convenios, es difícil transferirle la plata. Entonces, en el campo dicen, ¿cómo te salgo a buscar si no te veo venir? Si no firman los convenios, si no son proactivos, entonces nunca le van a transferir los recursos. Es decir, ¿quién está haciendo la pega aquí? Bueno, si saquen ustedes sus conclusiones, nosotros como gobierno regional aprobamos los recursos y estamos a la espera, algunos alcaldes ya lo han hecho, otros no lo han hecho, de que firmen el convenio para poder transferirle la plata. Pero si no lo hacen... O sea, la alcalde de Damasio no ha firmado el convenio con el Consejo. Y solo alegan... Yo no encuentro... La verdad que estoy muy sorprendido con algunos alcaldes. Ayer el senador Guillén dijo acá, dijo acá que está desesperado, que la plata no llega a los municipios, la plata prometida no llega a los municipios del cual es el senador en Antofagasta. En Antofagasta. Bueno, yo no lo sé. Yo sé lo que pasa aquí. En enero se aprobaron 5 mil millones de pesos para los municipios, según las peticiones de los municipios, para arreglar semáforos, panaderos de micro, no sé qué cosa. Y ahora, según de nuevo, la petición que se conversó en el gobierno regional... Esto es la prueba del gobierno regional, no es algo discrecional del intendente. Se aprobaron casi 10 mil millones de pesos más. Entonces, pero hay algunos que alegan. Es que, oye, es que yo quería... Pero usted no está queriendo decir es que el alcalde interesado no ha ido a firmar un papel. Hay alcaldes que no han ido a firmar un papel. Y por eso no tienen la plata. Bueno, es que no le puedo transferir los dineros si no está firmado el convenio. Esa es la razón que usted nos da, que por qué no tienen la plata. Así es. Nosotros estamos autorizados, a partir de ayer lunes, a transferir los recursos autorizados por el Ministerio de Hacienda, por DIPRES, por la Dirección del Presupuesto. A partir de ayer lunes, a transferir los recursos, y se los estamos transfiriendo a los municipios que ya han firmado los convenios. Ahora, no todos han firmado los convenios, no sé por qué, da lo mismo por qué. Porque están muy lejos, están ocupados, piensan hacerlo más rato, no sé por qué. Pero los municipios que ya han firmado los convenios, ya se han transferido los recursos. Ahora, los recursos están destinados a insumos médicos, a cosas que tienen que ver con la pandemia. Hay alcaldes que alegan, oye, que yo quería los recursos para alimento, y me lo dieron para insumos médicos. Bueno, pero el Consejo Regional lo aprobó para eso, la Dirección del Presupuesto lo aprobó para eso, el objeto de los recursos muy claro. Entonces, te alegan cuando no le transfieren recursos, y cuando le transfieren, te alegan porque no eran para justo lo que ellos querían. Entonces, no hay cómo dar el gusto muchas veces. Ya, pero bueno, vamos despejando dudas. O sea, la plata está, hay que firmar el convenio entre el Consejo Regional y el convenio... Entre el Intendente y el Alcalde. ¿El Alcalde y el Consejo Regional? Entre el Intendente y el Alcalde. El Consejo Regional ya lo aprobó. Solo para que haya tranquilo al Alcalde de Tamayo, que ha estado varios meses... ¿Estarás por ahí? Está ese convenio, ¿no? No, no, en este minuto no... ya. ¿Déjeme...? ¿Lo está revisando? Lo estoy revisando. Voy a pedir que me manden... Ya, mejor para que no... ...los alcaldes que han firmado y los que no han firmado. ¿Hagamos eso? Ya, que le manden el listado. Ya. ¿La lista de qué va? Ahí está quizás con su persona de prensa. No, no, eso es la lista. Está mal. La lista de Guevara. Es malo eso. Es una película. Intendente, Intendente, mientras le llega eso. En esta batalla de Santiago usted es general, cabo, sargento... ¿Qué cargo tiene acá en...? Un pelado soy. Un pelado raso. Un pelado. ¿Estás haciendo el servicio? Ya. Lo hice, lo hice. Hace muchos años lo hice. Hice el servicio. Dos años, en dos años, en dos años tú. Ya. Es un pelado y cuando usted habla con el presidente, ¿habla cuántas veces al día? No, el... Se ríe de aquí. Sacó, sacó su... ¡Ja! Hacia tiempo que no veía tanta gente reírse un chiste suyo. ¡Oh, es malo el chiste! ¡Ah, ah! ¡Malo! Todo el mundo le alega y aquí viene un buen público. No, nosotros... Por más que son sus familiares, acá andan conocidos. Sí, una tía que te traje. No, todos los días de la mañana, a primera hora, nos juntamos con el general Ricotti, que es el jefe de la defensa para la región metropolitana, el general Rodríguez, que es el jefe de carabineros para la metropolitana, don Iván Villanueva, que es el prefecto inspector de la región metropolitana, el jefe de la PDI, Láser de Mi Salud y ONEMI, a coordinar, a evaluar lo que pasó el día anterior. Y queremos que nos traspases de información, Montse. Así es, nos vamos a una breve pausa, vamos a estar con la información. Nos trajo información respecto a las medidas en Santiago, y específicamente en Santiago, respecto a cuarentenas, a todo lo que está haciéndose y decretándose en este minuto. Nos trajo gráficos, el ministro, trajo información. Y viene también el informe del ministro de Salud. Volvemos de inmediato. En una conversación interesantísima, nos trajo mucho material, le agradecemos, el material de las comunas en cuarentena, en cualquier minuto lo vamos a interrumpir por su colega, ya que nos dijo que era un pelado en esta batalla de Santiago, un pelado raso, intendente. A ver, ¿qué pasó? ¿No se calculó bien? ¿Es demasiado dinámico todo? ¿Por qué de una semana pasamos de la nueva normalidad a una batalla de Santiago? Yo prefiero no hablar de batalla, Julio César. Yo creo que aquí hay una oportunidad, hay un desafío. ¿Quién es la batalla? Nadie quiere hablar de batalla. Nadie quiere hablar de batalla. ¿Quién le puso la batalla? Se lo puso el ministro Mañalito. Sí, el ministro se lo puso. ¿Pero le salió como algo del momento o fue algo pensado, como una suerte como de eslogan de la nueva etapa del coronavirus? No, yo supongo que lo dijo como que hay que enfrentar con dureza, con firmeza, un desafío. No, pero parece que, intendente, que es como... ¿Qué lo pensó? Porque ayer el subsecretario Zúñiga lo dijo dos veces con bastante énfasis. A lo mejor es una forma de proyectar lo que viene, o el asesor comunicacional, a lo mejor del gobierno, un exmilitario en retiro y no lo sabemos, porque todo es guerra, todo es batalla, todo es combate. ¿Cómo no van a haber otras palabras para... Pues imagínate, yo soy un pelado, no quiero ninguna...